Bienvenido No sé quién salió hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás? Vení, preséntate, por favor Esperá, espera, la gente lo bajó Parece que tuvieron 45, vos tenés 8 Bueno, vamos a cantar juntos Contale a la gente qué vas a cantar Pues el origen es la canción, ¿eh? Él me pidió cantar esta canción Cantar, ¿cuánto es la gente? Se me asienta ¿Cómo? Bueno, sorpresa Perdón, le estoy cagando la sorpresa Muy bien, cuando quieran, muchachos Vamos, ¿eh? Si no está leyendo ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!